¡Ahora sí! ¡Fuerte! ¡Nos aplausos al canso para el participante número 9! ¡Perez Julio, Rando Aranjo! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Sí, señor! Participante número 10, último participante. Ellos representan al Centro de Ocho Las Capillas A ver los aplausos a la gente de Las Capillas Ella es Camila Noemí Mansilla Y su acompañante, Manuel Machaca A ver los aplausos amigos ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! A ver, Doelia, por favor, hacerme la sella ¿Listo? No se ve nada, ¿eh? Hay tantas veces, bueno, hay que colaborar un poquito Desde acá yo estoy como si estuvieran en otras pianadas Bueno, ahí está entonces Listo Bueno, nos vamos a ubicarnos para el baile Media Samba, media Chacarera Y media Cueca ¿Eh? Sí, así es Las dos últimas parejitas, entonces Ahora sí, amigos Vamos entonces con esa media Samba Vámonos que la chaleja ¡Vámonos que la chaleja! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.